Buenas tardes, compañero Oye, somos estudiantes de que nunca hayan las playas Apartado, mi nombre es Kevin Ariza Y yo soy el compañero de López Calcilla Y venimos a presentar el producto de Papas Chavos, solo para los chavos Sabor a papas Indios, o que tiene más gente Para que nos traigan las papas O las cultiven y las rayas Luego, hay que contratar a más gente Para que las piquen Primero las peles, las piquen Las friten Y ya nosotros le echamos la sal, la pimienta El limón Ya saben del pajarito Limón pajarito, cual limón mandarito? Para la última prueba Vamos a darle a probar a la gente Vamos a darle a probar a la gente Cada vez que se puede cambiar ¡Oh, mamá! ¡Ah, big duck scout! ¡No hay men que para mí scout! ¡Oh, mamá!